Estamos de regreso en Televisión Noticias para contarles de la nueva denuncia por abuso sexual que remece a bomberos. Esta vez un joven aspirante acusa haber sido víctima de vejámenes durante una jornada de bienvenida a la institución. La Fiscalía comenzó una investigación tras la denuncia. Ese tipo de práctica hoy día como institución no las validamos. Está basada en el delito de abuso sexual de mayor de 14 años. Un bombero chico bueno, el dicho es sabio para muchos, sin embargo otros deshonran la frase. Así lo asegura haber vivido un joven de 21 años que habría sido víctima de abusos y trato indigno por parte de voluntarios de la segunda compañía de la Serena. Recibimos una denuncia por parte de un voluntario que habría sido vulnerado durante un mal llamado a bautizo de guardia, de hecho que están prohibidos por nuestra institución. Y en ese sentido como cuerpo de bomberos tomamos las más drásticas medidas. Pero ¿qué pasó? El joven asegura que durante la iniciación de una guardia nocturna se habrían realizado actos prohibidos, en los cuales, junto a un compañero, habrían sido sometidos a actos humillantes y de connotación sexual. Uno de ellos fue cortes de pelo en contra de su voluntad y depilaciones en los genitales. Habría sufrido tocaciones y habría sido desnudado por parte de unos funcionarios del cuerpo de bomberos que estaban en el lugar. Horrible me parece que suceda, sobre todo aquí, que están queridos estos por toda la gente. No, mal, mal. Yo estoy en contra de esos bautizos. No es la mejor manera de recibir a un voluntario. Aquí ya no hay control, está grave la situación. Una verdadera llama que esta vez no se puede apagar fácilmente. El hecho habría ocurrido el 29 de junio y el joven realizó de inmediato la denuncia ante la PDI. Mientras, desde la comandancia del cuartel, ordenaron desvincular a los seis voluntarios involucrados en la polémica ceremonia, entre ellos oficiales y bomberos. Y, obviamente, hoy día, además de enfrentar todos los procesos administrativos de bomberos, ¿cierto?, también tendrán que enfrentar un proceso judicial. Un hecho que se suma a otros que han estado en la opinión pública. Hace menos de un año, le mostramos un reportaje donde un grupo de voluntarias aseguraba ser víctimas de abuso sexual. Yo estaba en mi oficina y subió el comandante y fue donde él me empujó contra la pared y empezó a tocar mis partes íntimas. Pero, ¿qué pasa al interior de la institución? Según encuestas más confiables de Chile, hace un año le contamos de un estudio nacional de violencia de género al interior de bomberos. Un 46% de las funcionarias asegura haber sido víctima de delitos sexuales, de las cuales tres afirman haber sido violadas por un compañero. En el caso del joven de la Serena, las investigaciones recién comienzan. La Fiscalía mandó a realizar las primeras diligencias, lo cual básicamente consiste en el levantamiento de cámaras y trabajo de sitio y suceso. Diligencias que buscarán esclarecer qué ocurrió en este nuevo polémico rito de iniciación, que dejó seis bomberos expulsados tras esta grave denuncia.